Bien, 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 vamos a hacer una canción también conocida, eh, por el día de A Heart The Blues, que al principio en la banda de Conveixi era un jazz, y se la adueñaron todos los blueseros, y Billie King le puso esta vuelta de tuerca y lo convirtió en un boogie, no llega a ser boogie-boogie, es un boogie, llega por ahí, every day A Heart The Blues. A Heart The Blues 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 Y nos lleva porque tiene ritmo, tiene ritmo.